me van a disculpar por algún motivo la reunión se interrumpió disculpen ahí creo que lo sacó a todos al mismo tiempo problema técnico nunca me había sucedido esto bueno vuelvo a llamar acá javier enrique verdad sí aquí están perdónen por el presente no sé qué sucedió honestamente jimena janet sánchez gonzález ya la vi por ahí thank you joanna yamilet salazar sosa joanna yamilet salazar sosa jorge alfredo bucaro mejía jorge alfredo bucaro o bucaro mejía creo que no está jose heriberto durán prado thank you juana inés velásquez carranza juana inés velásquez carranza presente thank you julisa lisbeth barrientos dueñas presente thank you catherine griselda vázquez puxagua presente thank you catherine stephanie de la cruz enríquez catherine stephanie de la cruz enríquez reina noemi bella lópez presente thank you roxana guadalupe duarte garcía roxana guadalupe duarte garcía sandy roxana díaz casco thank you wendy carolina aguilar hernández wendy caro ok thank you jenny marisol me parece por acá estaba escribiendo bueno lo escribió en el mensaje pasado pero jenny marisol creo que aquí está roxana guadalupe dice buenas noches yo tengo problemas con el internet joana yamilet salazar sosa está solicitando grabar esta reunión localmente veamos acá jenny marisol nos indica por acá verdad que no tiene audio ok aquí le vamos a tomar su asistencia vamos a poner en el chat por si acaso no me escuchó ok ahora veamos solamente voy a tomar la asistencia de aquellos voy a llamar aquellos que no me contestaron en caso que se hayan unido recientemente a la reunión ok veamos duglas edgardo chul martínez are you here duglas edgardo erica alejandra costa recinos presente thank you erica beatriz de león galvez erica beatriz de león galvez jasmin yamilet martínez cruz jazmin yamilet martínez cruz johanna yamilet salazar sosa johanna yamilet salazar sosa jorge al ok thank you jorge alfredo bucaro o bucaro mejía jorge no ha aparecido ni anteyer ni ayer y aparecerá hoy tampoco a saber si va a tomar el nivel al final ok catherine stefany de la cruz enríquez roxana guadalupe duarte garcía ok thank you los que no me han contestado al final de la clase lo puede llamar nuevamente por ahora les voy a pedir a todos por favor que enciendan su cámara por favor vamos a tomar la primera captura de pantalla de cuatro cada clase ok así que todos enciendan su camarita por favor cámara encendida vamos tres dos ahorita están encendiendo algunos ahí estamos vaya hoy si lo veo a todos tres dos uno vamos a pegarlo acá ahí está ok perfecto comenzamos entonces a compartir pantalla vemos en el chat por acá flor sánchez flor sánchez nos pone acá verdad buenas noches les recuerdo flor sánchez es encargada de del grupo de whatsapp es uno de los agentes de personal de inglés corporativo nos ponen el chat buenas noches les recuerdo que deben tener cámara encendida y nombre completo según dui verdad si alguien no tiene su nombre completo según dui por favor arreglamos eso y uno de los requisitos como habíamos mencionado anteriormente es cámara encendida verdad así que si tenemos nuestra camarita por favor encendamos la que es uno de los requisitos del programa ok vamos sin inglés principiante módulo uno everybody welcome and this is me iván doñán at your service this is session number three and today is april the 19th 2023 ahora que vamos a hacer veamos bien acá the alphabet ok se acuerdan ayer les dijimos cuando les dije que lo practicaran verdad y hoy me van a mostrar spelling names how do you spell the names listen and check the correct answers que van a hacer acá van a escuchar es un ejercicio de audio y van a decirme si es el primero j o n o si es el segundo j o h n ok el primero ya está como ejemplo vamos a hacer los otros así que por favor escuchen bien tomen apuntes si es posible que les voy a preguntar me indican si se escucha how do you spell the names yes ok let's listen listen and check the correct answers one your name is john lee that's right and how do you spell your first name mr. lee it's j o n ok thank you two sarah brown your first name is spelled s a r a h no no my name is spelled s a r a i'm sorry could you repeat that yes it's s a r a got it thanks three my name is steven jones thank you steven that's s-t-e-v no it's spelled s-t-e-p-h e n oh excuse me s-t-e-p-h-e-n that's right four four your name please it's katherine simpson is that k-a-t-h-e-r-i-n-e no it's k-a-t-h-r-i-n oh so it's k-a-t-h-r-i-n thank you miss simpson five and what's your first name please it's chris is your name spelled c-h-r-i-s no it's spelled k-r-i-s chris with a k chris with a k thanks okay do you have the answers tienen las respuestas joanna y amilet number two le digo las letras o le digo cuáles me puede indicar cuál es y luego igual me tendría que deletrear veamos is it the first one or the second one sara con h al final sara con h al final ajá que se dice okay yeah is a-r-r-a-e-h h okay that's the spelling um do you agree veamos las demás están de acuerdo o tienen una respuesta diferente veamos que dice wendy carolina um la dos es para sin la sin la h verdad okay veamos s-a-r-a permítanme okay ya está primera grabación okay s-a-r-a okay good um thank you wendy and thank you joanna also for your participation gracias por su participación a ambas number three volunteer please una cuestión pregunta no sé si necesitan escuchar nuevamente porque si necesitan escuchar nuevamente también lo puedo volver a reproducir o si empezamos a revisar ya ustedes me indican si lo puedo volver a poner ok segunda vez vamos how do you spell how do you spell the names ¿se no ch Oh, excuse me, S-T-E-P-H-E-N. That's right. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Okay. Wendy Carolina. La opción tres es la segunda opción, la de S-T-E-P-H-E-N. Let's see. That is correct. Thank you, Wendy. Good. Reina Noemí y luego José Heriberto. Number four, Reina. Catherine sería K-A-T-H-R-J-N. Is it J? No. ¿Cuál era? ¿Cómo se dice? Y. Ajá, así es. Acuérdense siempre, la I latina, I, la Y, Y. I, Y, I, Y. Así es. Okay. K-A-T-H-R-Y-N. Correct. Thank you, Reina Noemí. And the last one, José Heriberto. Number five. Number five is K-R-I-S. K-R-I-S. Chris. Okay. Very good. Excellent. Okay. Great. Thank you very much. Veamos acá. ¿Qué haremos nosotros? Nada más quiero que me practiquemos esta pequeña conversación. Usted pregunta por acá. Hello. What's your name? Y la otra persona contesta. My name is. Ya le dice. Luego. How do you spell your name? Y a la otra persona le dice cómo lo deletrea. Veamos. Un ejemplo acá. ¿Quién quiere practicar esto conmigo? Usted me va a preguntar. Yo voy a contestar. Es decir, usted me preguntaría esto. Y luego este. Y yo contestaría las otras dos. Para darles un ejemplo. Wendy Carolina. Hello. What's your name? My name is Ivan. How do you spell your name? I-V-A-N. Ahora yo le pregunto a usted. Hello. What's your name? My name is Wendy. How do you spell your name? W. W. E-M-C-Y-N. W-E-N-D-Y. Ok. Ok. Perfecto. Vamos. ¿Quién se anima? Pero esta vez yo voy a preguntar. Ok. Ok. Vamos. Douglas va primero. Luego va José Heriberto. Con Douglas. Hello. What's your name? My name is Douglas. How do you spell your name? My name is D-O-U-G-L-I-S. A. A-S. Ajá. Se me diría Douglas. Se me diría Douglas. Douglas, ¿verdad? My name is Heriberto. Ajá. How do you spell your name? H-E-R-I-B-E-R-T-O. Very good. Thank you. Now, Jenny. Hello. What's your name? My name is Jenny. How do you spell your name? Y-E-N-Y. Y-E-N-Y. Ok. Good. Thank you very much. Thank you. Someone else? ¿Alguien más que se anime? Vamos. Jimena y luego Reina. Hello. What's your name? Y luego Edith. My name is Jimena. How do you spell your name? J-I-M-I-M-E-Y. Sería J... Again, how do you spell your name? Más despacito. Ok. J-I-M-I-M... Ahí tenemos el problema. Decimos J-I-M... Y luego... I... Sería la E que sigue. Entonces sería... Sería I, perdón. Así es. Ok. How do you spell your name? J-I-M-E-M-E-Y. Very good. Thank you, Jimena. Now Reina. Hello. What's your name? My name is Reina. How do you spell your name? R-E-I-N-E-Y. Ok. Very good. Thank you. Now Edith, Cristina. Hello. What's your name? R-E-I-M-E-Y. The microphone. El micrófono. My name is Cristina. How do you spell your name? C-R-I-S-T-I-M-E. Ok. Very good. Now, Johanna. Hello. What's your name? Hello. What's your name? My name is Johanna. How do you spell your name? J-O-H-A-N-A. J-O-H-A-N-A. Ok. All right. Good. Thank you. Continuamos. Everybody, thank you for your participation. Gracias por la participación. Word power. Titles. Ok. Esto es bien importante. Listen and practice. Después de eso, nos vamos a tomar otra fotito. Ok. Miss Ito. Mrs. Morgan. Miss Chen. And Mr. Garcia. ¿Cómo vamos a utilizar estos títulos? Son como en español, ¿verdad? Cuando decimos señor, señora, don, etc. Miss Ito. Vamos a ocupar Miss con single females. Es decir, con mujeres solteras. Vamos a poner acá, para que no se nos olvide. Miss. Este es para single females. Women. Mujeres, ¿verdad? Que son solteras. Por ejemplo, ¿quién es soltera por acá? Levanta la manita ahí. Solo para dar un ejemplo. Reina Noemí Vela. Entonces, yo digo, Miss Vela. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Reina Noemí es una mujer soltera. Hola, buenas noches. Disculpe, teacher, que lo interrumpa. ¿Será que me puede apoyar con el participante? ¿Qué tiene códigos? Creo que la idea es que he colocado en nombre. No sé quién es la persona. Lo que pasa es que estoy verificando la asistencia. Y necesito que estén con el nombre completo. Y no sé quién es. Sí, aquí me aparece alguien, ¿verdad? Que aparece con el ID. Sí, me apoya, por favor. Ok, perfecto. Vamos a mandar un mensaje ahorita. Alguien me aparece acá con un nombre. En vez de nombre aparece 840-1510-0674-7488-6239. Por favor, a la persona que tiene ese ID o que tiene ese número, le solicitamos, ¿verdad? Que coloque su nombre completo porque es sumamente importante para controles de asistencia. Voy a mandar aquí un mensaje. Vamos a ver, acá hacemos solicitud para reactivar audio. ¿Quién era? ¿German Ulises era? No. Sí, a mí se me vía. No sé por qué había pasado eso. Ah, vaya, no hay problema. No se preocupe. Gracias por atender el llamado, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno. Ok. Ok. Problema solucionado. Ok. Decíamos, ¿verdad? Miss es para single females. Es decir, mujeres que son solteras. Oh, oh. Eso va a llover acá. Ok. Luego tenemos por acá, Mrs. Morgan. Ok. Mrs. Morgan. Married females. ¿Qué será esto? Mrs. Esto se pronuncia Mrs. Mrs. Se utiliza para mujeres casadas. Married females. Veamos acá. ¿Quién es casada de acá? Jenny Marisol Hernández de Guerra, ¿verdad? Fátima y Jocelyn Portillo de Rodas. Ahí tienen, de Guerra de Rodas. Ok. Entonces, podemos decir, en el caso de Jenny, vamos a ocupar el caso de Jenny, Mrs. Se me fue el apellido. La perdí ahí. Ah, ya la vi. Sería Mrs. Hernández. Ok. ¿Por qué? Porque es una mujer casada. Entonces, decimos Mrs. Mrs. Hernández. Continuamos. ¿Qué tenemos luego? Tenemos Miss Chen. Que será Miss. Single or married females. Cuando usted no sabe si la señorita es casada o si es soltera. No sabemos, no tenemos, no tenemos esa información. Entonces, aparece si estoy compartiendo pantalla. Sí, estoy compartiendo pantalla. Joana y Amilet pregunta. Veamos. Permítanme un momento. Ok, creo que tiene alguien problema ahí para ver pantalla. Ok, tenemos Miss Chen. Single or married females. Si usted no sabe si es soltera o si es casada, una señorita o una señora, entonces puede ocupar Miss. Por ejemplo, por acá estoy viendo a, quiero ver, Joana y Amilet Salazar Sosa. No sé si es soltera o si es casada. Así que voy a ocupar Miss, que sería en este caso. En este caso, single or married females. Yo le digo Miss Salazar. Porque no sé si es soltera, no sé si es casada y no le he preguntado. Así que puedo utilizar simplemente Miss. Y no hay ningún problema. Y finalmente, tenemos por acá. Mr. García. This is single or married males. Veámoslo acá. Mr. Este lo ocupamos. Single or married males. Es para hombres, solteros o casados. Aquí no hay dónde perderse. Si es un hombre, no importa. Si está soltero, casado, vivo, divorciado, todo lo que usted quiera. Ese siempre es Mr. ¿Verdad? No nos perdemos ahí. Mr. Por ejemplo, por ejemplo, vemos por acá. Vamos a ver a quién. Por acá tenemos a José Heriberto Durán. Entonces, no sé si es soltero o casado José Heriberto. Da igual, porque de todas maneras Mr. se utiliza para todos los casos. Entonces, yo digo Mr. Durán. Voy a poner tilde. Mr. Durán. Y ahí está. Así que, cuidado. Estos son los que tenemos, con los que tenemos que tener cuidado. De acuerdo. Miss para mujeres que sabemos que son solteras. Misses para mujeres que sabemos que son casadas. Si no sabemos si es soltera o casada, solo decimos Miss. Así nada más. Miss y el apellido. Y para hombres, Mr. ¿Ok? Aquí está todo el dato. Voy a pasar por acá, por el grupo de WhatsApp. Para que lo tengamos ahí, en caso que no se haya copiado. Aquí está aquí. Ok. Sigamos. Antes de continuar, vamos a tomar la segunda captura de pantalla. Así que, por favor, si me apoyan con su camarita, se los voy a agradecer. Le damos la cámara a todos, por favor. Todos bien peinados. Ok. Vamos. En 3, 2, 1. Y... Se imprime. Híjole. No, 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 no. Permítame. No me ha salido la hora. Voy a tomar una segunda. Ahorita. 3, 2, 1. Tiene que salir la barra de tareas también con la fecha y todo. 3, 2, 1. Vamos acá. Ok. Ahí está la segunda. Vamos a guardar como... Ahí va. De hecho, esta era... Sí, ¿verdad? La segunda. Vamos. Ok. Continuamos entonces. Comparto pantalla. Ok. Ok. Saying hello. ¿Qué tenemos acá? Listen and practice. I need two volunteers to read the first conversation. Necesito dos voluntarios para leer la primera conversación. One gentleman and one lady. Un caballero y una señorita. Veamos. ¿Quién me ayuda? Ok. Daniel Edgardo y Reina Noemi. Ok. Reina, you begin. Usted comienza. Vamos a acercar esto un poco. No se levantó sin que yo lo hiciera. Ah, de verdad. Ay, pero ayúdenme. Ayúdenme, ayúdenme. Vamos. Vamos. Solo ayúdenme a leer esto. Hi, Matthew. Ajá. Hi, Matthew. How are you? Ok. Thank you. Ok. Daniel Edgardo, su turno. Great. Great. How about you, Lisa? Ok. Great. How about you, Lisa? Entonces, veamos la conversación. Dice, hi, Matthew. How are you? Hola, Matthew. ¿Cómo estás? Y él le dice, great. Muy bien, ¿verdad? How about you, Lisa? ¿Qué vamos a hacer acá? Fíjese. Vamos a aprender esta pregunta. How about you? ¿Y qué significará eso? ¿Quién sabe el significado? How about you? ¿Qué será? Dori, Emilia. ¿Cómo estás? Ajá. Se utiliza para devolver la misma pregunta. Si usted le pregunta acá, how are you? Y usted dice, I'm fine, thank you. Y usted dice, how about you? Le está devolviendo la misma pregunta. O sea, usted le está preguntando ahora a esa persona, how are you? Entonces, cuando a usted le preguntan algo, usted lo contesta y quiere hacer la misma pregunta a esa persona que le preguntó, le dice, how about you? Y ahí se la devuelve, ¿verdad? ¿Ok? Very good. Entonces, dice, great. How about you, Lisa? Thank you very much. Ahora, veamos acá. I need two volunteers, two gentlemen, two men. Dos hombres acá, por favor. Aquí sí, caballeros necesitamos. Lo siento, Francisco, Armando y ¿quién más nos ayuda? A los caballeros. José Heriberto. Ok, Francisco, you begin. Good morning, Mr. García. How are you? Micrófono. Good morning, Mr. García. How are you? Heriberto, el micrófono. I'm just fine, Alex. Thank you. Thank you very much. Dice él, good morning, Mr. García. How are you? Y le contesta, I am just fine. Estoy bien, ¿verdad? I'm just fine, Alex. Thank you. Thank you very much. Number three. Ahora sí. I need a man and a woman. A gentleman and a lady. Wendy Carolina y un caballero por acá. ¿Quién nos ayuda? Por favor. Douglas. Wendy, you begin. Good afternoon, Brad. How are you? Not bad. Thanks. How are you? Mm-hmm. Ella pregunta, ella dice, perdón. Good afternoon, Brad. How are you? Good afternoon. Buenas tardes. Okay. How are you? Y él le dice, not bad. Thanks. Not bad. Dice, nada mal, ¿verdad? Nada mal. Not bad. Thanks. How are you? ¿Verdad? ¿Ok? Y la última. Two ladies. Dos señoritas para leer esto, por favor. Sandy Roxana en Jenny Marisol. Sandy, you begin. Primero va Sandy, luego Jenny y luego Sandy de vuelta. Good evening, Mr. Morgan. Ah, cuidado. No es Mr. Sería Mrs. 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 Morgan. Good evening, Mrs. Morgan. Ahora va Jenny. Hello, Ms. Chen. How are you? I'm okay. Thank you. Okay. Thank you very much. Ella dice, good evening, Mrs. Morgan. Okay. Y Mrs. Morgan contesta. Hello, Ms. Chen. How are you? Y ella dice, I'm okay. Thank you. Veamos acá, ¿cómo funciona esto? Para saludar decimos, good morning, si es de día, si es de mañana, good afternoon, para la tarde y para allá la tarde noche o la noche más bien decimos, good evening. Ahora vamos a practicar estos saludos. Good morning. Luego va este, good afternoon. La fuerza de voz, es decir, el stress que se le llama en inglés va al final y no al principio. Así que no se dice good afternoon, sino que se dice good afternoon. ¿Ok? Good afternoon. Y luego tenemos good evening. Good evening, que sería buenas noches. Esto es solo para saludar. Para despedirnos vamos a utilizar good night. Dos diferentes ahí, ¿verdad? Si usted saluda a alguien en la noche, le dice good evening. Si usted se despide de alguien en la noche, le dice good night. ¿Ok? Jenny, no sé si tiene una consulta o le quedó la manita levantada. Le quedó la manita levantada. Ok. Ok. Siempre acordémonos, ¿verdad? Estos tres son saludos. Good morning, good afternoon, good evening. Y esto es para despedirnos ya en la noche. Usted se va a acostar ya, va a descansar, le dice a su familia good night. ¿Verdad? Al terminar la clase decimos good night. ¿Ok? Al comenzar la clase decimos good evening. Porque ahí estamos saludando. Ok. Let's continue. Knowledge check spelling names. Ok. Este es el knowledge check. Es el ejercicio que ya resolvimos acá. ¿Verdad? Sobre the alphabet. Así que ya tienen las respuestas. En la plataforma es el 1.7. Por favor, resuélvanlo. Y vamos a pasar a esto. Conversation. He's over there. Ok. Listen and practice. Vamos a practicar esto y luego vamos a tomar una fotito. Que me están pidiendo cinco esta vez. Así que nos vamos a tomar una extra. Órdenes son órdenes. Vamos. He's over there. Él está por allá, le dice. He's over there. Listen and practice. I need two volunteers. One boy, one girl. One man, one woman. Jennifer y David. Ok. Douglas va a ser David. I need a lady to be Jennifer. Please. ¿Quién hace acá el papel de Jennifer? Una chica que nos ayude, por favor. Vamos. Practiquemos nuestra pronunciación. También es importante. Wendy Carolina. Ok. Douglas y Wendy. Y luego me van a ayudar porque luego vamos a necesitar a alguien que haga el papel de Steven. Así que los papeles los van a conservar ahí, ¿verdad? Ok. Comenzamos, Wendy. Excuse me. Are you a Steven Carson? No. I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Ok. Good. Thank you. Siempre vamos a seguir con ustedes, ¿verdad? Jennifer dice, excuse me. Disculpe, ¿verdad? Excuse me. Are you Steven Carson? ¿Es usted Steven Carson? ¿Y qué le dice David? No. I am not. He's over there. ¿Verdad? Él está por allá, Liz. Y Jennifer. Oh, I'm sorry. ¿Verdad? Disculpe. ¿Verdad? Ok. Ahora necesitamos a un caballero aquí que nos ayude a leer la parte de Steven. Siempre Wendy y Douglas nos van a ayudar porque siguen ellos en la conversación. ¿Quién se anima, verdad? A leer la parte de Steven. Un caballero, por favor. A gentleman. José Heriberto. Ok. José Heriberto va a ser Steven. Así que ahorita hablan Jennifer y Steven. Wendy y José Heriberto. Let's begin. Steven, this is your book. Steven? Oh, it's my math and book. Thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. Ok. Thank you. Vamos a conservar los papeles. Dice Jennifer, Steven. Le está hablando Steven por primera vez. This is your book. Y le dice Steven. Oh, it's my math book. Es mi libro de matemática. Thanks. You are in my class, right? ¿Verdad? Tú estás en mi clase también, ¿verdad? Y Jennifer le dice, yes, I am. I am Jennifer Miller. ¿Verdad? Soy Jennifer Miller. Y Steven le dice, it's nice to meet you. Ok. Encantado de conocerte. Ahora va Steven, David y Jennifer. Así que Douglas, necesitamos acá que nos participen nuevamente. Comienza José Heriberto. El micrófono. El micrófono. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Nice to meet you. Ok. Ok. Aquí está. Steven dice, hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Este Jennifer le dice, y está en nuestra clase de matemática. Y David le dice, hi, Jennifer. La está presentando ahí, ¿verdad? Y Jennifer le dice, hi, David. Nice to meet you. Ellos ya se habían conocido, pero no se habían presentado formalmente, ¿verdad? En la primera conversación, en la primera parte de la conversación. Entonces, ¿a qué va todo esto? Veamos aquí. Choose the correct responses. Elija la respuesta correcta. Hi, Daniel. Y las opciones son, hello. Y it's nice to meet you. Lo más lógico, cuando alguien le dice, hi, Daniel, le va a contestar, hello. ¿Verdad? Number two. My name is Pam Walker. ¿Cuál será la respuesta lógica? Raise your hand. Cualquiera puede participar. Wendy Carolina. Y luego, Daniela Beatriz para el siguiente. I am Jake Williams. I am Jake Williams. That is correct. Very good. Number three. Daniela Beatriz. Hello, Yuko. How's it going? How's it going? Es como, ¿qué tal, verdad? Fine, thanks. Fine, thanks. That is correct. Thank you very much. Number four. I need a volunteer, please. Voluntario para el número cuatro. Douglas, and then Reina. Number four. Douglas, how do you spell your last name? R-O-G-E-R-S. R-O-G-E-R-S. Okay, very good. Thank you, Douglas. And Reina Noemí, number five. I am Bill Delgado. No veo bien las opciones de abajo. Ah, veamos. Vamos a acercarlo. Hoy sí. No, está un poco. Híjole. Los demás ven las opciones. No sé. Acerqué ahí lo más que puedo. Ahí sí ya lo veo. Ah, okay. Vamos. I am Bill Delgado. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Are you sure? ¿Segura? No. No. Veamos. Cuando decimos nice to meet you too, agregamos el tú, significa también. O sea, también me alegra mucho conocer. Nice to meet you. It's nice to meet you, ¿verdad? Así sería esto. It's nice to meet you. Cuando a usted le dicen it's nice to meet you, usted puede contestar it's nice to meet you too. Ajá. Okay. Muy bien. Vamos ahí. Disculpen. Me han pedido un poco más de capturas el día de hoy. Así que vamos a nuevamente dejar de compartir un momento. Activen su camarita, por favor, todos. Vamos a tomar. Nos faltan tres más. Así que vamos ahí. Todos con su cámara, por favor, en tres, dos, uno. Vamos a ver si salió. Sí, salió. Perfecto. Aguardamos. Okay. Compartimos pantalla nuevamente. Okay. ¿Qué vamos a aprender acá? Fíjese bien. By the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. Al final de esta clase, ustedes aprenderán cómo formar oraciones y preguntas utilizando el verbo to be, que es ser o estar. Tenemos que saber algo sobre este verbo, que es el verbo más esencial de todos. Es el verbo be. Be. En español tenemos dos verbos. Tenemos el verbo ser y tenemos el verbo estar. Pero en inglés solo se ocupa uno. Es be. Así que cuando usted utiliza be, puede ser ser o puede ser estar, dependiendo de las circunstancias. ¿Ok? ¿Y cómo se utiliza? Ya vimos los subject pronouns, los estudiamos ayer, que son I, perdón, you, he, she, it, we, y they. ¿Verdad? Esos son los que vimos. Y para conjugar este verbo, es sencillo, hay tres formas. Decimos, I am, you are, he is, she is, it is, we are, y they are. Así es como se utiliza. Entonces, tenemos que aprendernos esto, ¿verdad? Es I am, luego con you, we y they vamos a ocupar are, y con he, she, it vamos a ocupar is. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Aquí también podemos poner en medio, you are, de nuevo, porque este es el you plural, ¿verdad? Y el de arriba es el you singular. Pero veamos esto en detalle. Aquí aparece siempre en el material, el manual del que ustedes han descargado por medio de la plataforma, aparece información gramatical, como este caso. Pero por lo general es un poquito limitada la explicación. Entonces, como facilitador, ¿verdad? Mi trabajo es expandir un poco en el caso de la gramática, y eso es algo que vamos a estar haciendo acá, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, I'm Jennifer Miller. Cuando ella, esta persona dice I'm, sería I am. Algo que tenemos que saber es que se pueden ocupar formas cortas, formas contractadas, y para hacer eso vamos a ocupar una apóstrofe. Así que cuando decimos I am, que significaría yo soy, o yo estoy. Ese es el significado, yo soy o yo estoy. Cuando decimos you are, sería tú eres o tú estás. O si lo trata de ustedes, usted es o usted está. He is, él es o él está. She is, ella es, ella está. It is, eso es o eso está. We are, nosotros somos o nosotros estamos. You are, ustedes son, o ustedes están. Y they are, ellos son, o ellos están. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuándo es ser y cuándo es estar? Bueno, es sencillo. Básicamente, el contexto no lo va a indicar. Por ejemplo, por ejemplo, si yo digo acá I am Iván Doñán, que ese es mi nombre, ¿qué será acá? ¿Será el verbo ser o el verbo estar? ¿Qué se les imagina? El verbo ser. Es el verbo ser, ¿verdad? Porque, ajá, ni modo que diga yo, yo estoy Iván Doñán, ¿verdad? No tendría sentido. O sea, yo soy. Entonces, el contexto es el que nos indica, ¿verdad? Cuando es ser y cuando es estar. Por acá tenemos entrada. ¿Lo puedo escribir para copiar? Sí, ahorita. Todos pueden ver esta ventanita de Notepad que estoy compartiendo, ¿verdad? La ventanita blanca. Ok, perfecto. Ahora, les quería también decir que esto se puede utilizar de forma contractada. Decimos I am. Usted lo puede contractar y dice I'm, nada más. Pero tiene que ocupar un apóstrofe. ¿Cuál es el apóstrofe en su teclado? Bueno, no sé si lo pueden ver. Aquí está mi teclado. Aquí está la tecla cero. Bueno, creo que no se ve. Que lo tapa ahí la pantallita. Pero justo a la derecha del cero, de las teclas que están arriba, aquí se ve un poco mejor. No se ve por el filtro. Ok, vamos aquí. Aquí está. Ay, no sale. Pero bueno, justo a la derecha de la tecla cero, está el apóstrofe. Les digo esto porque en la plataforma aparecen ejercicios en los que hay que utilizar en algunas ocasiones este apóstrofe. Y a veces la gente me dice, mire teacher, no me sale, lo pongo y me sale malo. ¿Por qué le sale malo? Porque a veces estamos ocupando esto. En vez de poner un apóstrofe, ponemos una tilde. Y la tilde y el apóstrofe son dos caracteres distintos. Así que si usted utiliza esto en la plataforma, o en cualquier ejercicio en línea que usted resuelva, porque en internet hay muchos, esto se lo va a tomar mal. Así que asegurémonos siempre de no estar poniendo tildes, sino de poner apóstrofes. Y de nuevo, el apóstrofe es la tecla, por lo menos en la distribución del teclado en español, si ustedes tienen uno, es la tecla que está a la par del cero. Si no es así, y si ustedes tienen un teclado con distribución en inglés, es la tecla que está a la izquierda del enter, ¿verdad? El enter grande está a la izquierda, justo a la par, ahí está el apóstrofe. El mío está en español, así que está a la par del cero. Así que cuidado, ahora no vayamos a poner tildes ahí. Continuamos. La forma compacta o contractada, de verdad, de I am es I'm. ¿Qué pasa con you are? La forma corta contractada es your, ¿verdad? En el caso de he is, se vuelve his. She is sería she's. It is, it's. We are, we're. You are, you're. They are, they're. ¿Ok? Estas son las formas cortas. Y luego tenemos la forma de pregunta. La forma de pregunta es bien sencilla. Solamente el verb y el sujeto cambian de lugar. Así que si usted antes tenía I am, y usted le da vuelta a esas dos palabras, ¿cuál sería la pregunta? ¿Quién me dice? Am I. Así es. Douglas me dijo, ¿verdad? Am I. Así es. Am I y todo lo que usted, todo lo que sigue ahí. Am I. En el caso de you are, sería are you. Vamos a copiar esto más fácil. En el caso de he is, sería is he. En el caso de she is, is she. En el caso de it is, is it. En el caso de we are, sería are we. En el caso de you are, el plural de nuevo, are you. Y en el caso de they are, sería are they. Y esa es su pregunta. La forma de pregunta es fácil, ¿verdad? Solo cambia de lugar el verb y el sujeto, y ya estuvo. Tiene su pregunta ahí. Y luego hay maneras de contestar esto. Ahorita vamos a ver algo que se llama yes, no questions. ¿Qué son las yes, no questions? Quitar esto. Las yes, no questions son preguntas. Las yes, no questions son preguntas que se contestan con un sí o con un no. Así de sencillo. Si yo le pregunto a usted, imaginemos que yo estoy hablando con Reina Noemí, por ejemplo. Yo le pregunto a Reina Noemí. Imaginémonos. Are you Wendy Carolina? ¿Verdad? ¿Qué me va a decir Reina? ¿Me va a decir sí o me va a decir no? Me va a decir que no, porque es otra persona. Entonces, usted me puede decir no. I am not. Esta palabra not hace que el verb B se vuelva negativo. Ahora, si yo a Reina le pregunto, are you Reina Bella? Ella me va a decir, yes, I am. ¿Qué me va a decir? 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 ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña práctica. Hoy sí, voy a elegir personas. Le voy a preguntar a Daniela Beatriz Cerrito Salas. Daniela Beatriz, are you Reina Noemí Vela López? No, I'm not. Are you Daniela Beatriz Cerrito Salas? Yes, I am. Okay. Le voy a preguntar por acá a, quiero ver. Voy a preguntar a Fátima Yoselin Portillo de Rodas. Are you Joanna Yamilet Salazar Sosa? Are you Fátima Yoselin Portillo de Rodas? I am. Okay, thank you. Le voy a preguntar acá a Daniel Edgardo Menjibar. Okay, Daniel. Daniel, are you José Heriberto Durán Prado? El micrófono. Hay que activar el micrófono para contestar a Daniel Edgardo. Hola, Daniel Edgardo, me escucha? Okay. Bueno, no sé, me dijo que no, pero le estaba preguntando. No sé si me escucha o no me escucha. Okay, vamos a cambiar entonces. Vamos a preguntarle a José Heriberto, entonces. José Heriberto, vamos a ver. Are you Francisco Armando García Flores? No, I'm not. Are you Germán Ulises Pinto Sánchez? No, I'm not. Okay. Are you José Heriberto? Yes, I am. Okay, very good. Y así vamos, verdad? Así se contestan esas preguntas. Antes de continuar, ¿tenemos esto claro? ¿Entendemos cómo funciona? Yes? Yes. Okay. Yes. Okay, okay, vamos entonces. Aquí tenemos la misma información. Dice, I am Jennifer Miller. Dice, yo soy Jennifer Miller. Luego, you're in my class. Que tú estás en mi clase. She is in our class. O sea, Jennifer is in our class. He's over there. Él está por ahí. Steven is over there. It's my math book. It is my math book. Es mi libro de mate. And it's Miller. El apellido, verdad? My last name is Miller. Are you Steven Carson? Yes, I am. No, I'm not. How are you? I'm fine. Y aquí están las formas contractadas. I am is, I'm, perdón, es I am. You're, you are. His, he is. She is, she is. It's, it is. Ok. Vamos acá. Antes de continuar, vamos a pasar unos poquitos minutos porque al principio de la clase, pues tuvimos ese fallo. Así que vamos a, nos vamos a extender unos cinco minutos. Nada más. No le voy a robar mucho tiempo. Y me disculpo ahí por, por la falla técnica. Creo que fue de mi lado. No sé qué pasó. Voy a dejar de compartir un momento. Vamos a tomar la tercera captura de pantalla. La cuarta, perdón, que hoy vamos a tomar cinco. Así que por favor, todos encienden su cámara un momentito. Voy a solicitar, por favor, encienden su cámara y tomamos nuestra tercera captura de pantalla en tres, dos, uno. Ahora. Vamos a ver qué funciona. Sí funcionó. Ok. Vamos. Después de esta nos queda una más. Nada más para terminar la clase. Ok. Seguimos acá. Veamos. ¿Qué dice esto? This is the bird bee. Uy, perdón. Voy a compartir la pantalla. No las estoy compartiendo. Ok. Veamos aquí. Oh, sí. Complete the conversations with the correct words in the parentheses. Then practice with the partner. Solamente tienen que elegir la palabra en paréntesis. David dice, Hello, Jennifer. How are you? Y Jennifer le contesta, I need a volunteer. Voluntario, por favor. Wendy Carolina. De nuevo, por favor, que no me alcance a ver la primera palabra. Sería, she is? I am. Ok. I am fine. Thanks. Thank you, Wendy. Y luego. Volunteer, please. Vamos. Sin miedo ni vergüenza, ¿verdad? No pasa nada. Estamos aprendiendo. Who can help me? I'm sorry. Ok, pero siempre levantemos la manita, ¿verdad? Vamos, Douglas. I'm sorry. ¿Verdad? Me dijo, I'm sorry. What's your name again? Ok. Y David contesta. Levantemos la mano acá para participar. Doris Emilia. It's David Medina. It's David. David Medina. Ok. Very good. Thank you. Luego Jennifer dice, That's right. Ok, David. This, que seguirá por ahí. Raise your hand, please. Wendy Carolina. Yes. This is Sarah Connor. Ok. Como que es de las películas de Terminator. ¿Verdad? This is Sarah Connor. Ok. Y luego. Volunteer, voluntarios. Vamos, participemos. Siempre son los mismos que participan, ¿verdad? Siempre son. Ya los tengo ahí. Ya me pongo los nombres de memoria de los que participan siempre. La invitación siempre abierta para que participen los demás. Los que ya están participando, excelente, siguen así. Y los que no estamos participando, pues animémonos, ¿verdad? Daniela Beatriz. She is in our math class. I see us. Ok. Very good. Luego, David dice. ¿Quién se anima? Edith, Cristina. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Ok. Thank you very much. Edith, Cristina. It's nice to meet you. Luego, Sarah dice. Hi, David. I think. Volunteer, please. Francisco Armando y luego Reina Noemí. You are. I think you are in my English class too. Ajá, correcto. Y David le dice, Reina Noemí, oh, right. I am. Yes, I am. Ok. Yes, I am. Very good. Siguiente, veamos. Complete the conversations then practice in groups. Nicole dice, Excuse me, are you Stephen Carson? Ahora vamos a ver con preguntas. Y esta vez es un poquito más difícil porque, pues, ¿qué les puedo decir? No están las opciones, así que ustedes las tienen que generar en este caso. Veamos. ¿Quién se anima? Aquí un poquito más complicado, pero el esfuerzo vale la pena. Are you Stephen Carson? Y David dice, No. ¿Qué será acá? Douglas. I am. No, I am not. Ok, very good. Y luego, my name. My name is. My name is David Medina. Stephen. Her. Her. No, solamente el verb vamos a utilizar en este caso. Un poquito diferente. ¿Quién nos ayuda acá? Stephen, perdón. Stephen is. Ok, solamente is. Stephen is over there. Stephen está por allá, ¿verdad? Que está sentado ahí en la grama. Y Nicole dice, Oh, sorry. Ahora va Nicole y le habla Steve, ¿verdad? y que dice Steve. Levantemos la mano para participar, por favor. Francisco Armando. Ay. Ay. No, no exactamente. le está preguntando si es Stephen Carson. Veamos, Johanna y Amilet, ¿qué nos dice? Luego va Wendy Carolina, luego Edith Cristina, luego Jenny Marisol, luego Daniela Beatriz. Mantenga la manita levantada para que no se me olvide. Are you Stephen Carson? Dice, ¿es usted o eres tú Stephen Carson? Así es. Y luego, Wendy Carolina, Steve dice, Stephen dice, Yes I am. Yes I am. Así es. Yes I am. Thank you. Edith Cristina, luego Nicole dice, Hi. I am Nicole Johnson. I am Nicole Johnson. Okay, very good. Thank you. Jenny Marisol, Stephen says, Oh. No hay día. Jenny tiene el micrófono apagado. No. Okay, bueno, tal vez Daniela Beatriz nos ayuda con esta. Hay que encender el micrófono. Ay, no, estoy pensando. Ah, perdón. Como Nicole le dice, I am Nicole Johnson. Entonces, él como que la reconoce. Ah, verdad. ¿Qué le dice? Veamos, Wendy Carolina, quiere participar. Are. Are. Falta una palabra ahí. Are va definitivamente, pero falta otra palabra. ¿Me dice? No sé. Okay, no problem. ¿Quién sabe? Jenny Marisol. You are. You are in my math class, right? ¿Verdad? Ah, si tú estás en mi clase de mate, ¿verdad? Le dice, you're in my math class, right? Y Nicole le dice, Reina Noemí. Yes, I am. Yes, I am. Así es. Y Stephen le dice, Juana Inés. Yes, I am. I am. Nice to meet you. Nice to meet you. It's nice to meet you. Así es. Okay, perfecto. Ya por acá vamos a ir finalizando. Mañana vamos a tomar la última parte de esta sección, que sería Numbers, ¿Ok? Y consecuentemente vamos a cubrir de manera un poquito express la sección número dos de la plataforma. ¿Verdad? Acuérdense que esto ya tenemos que irlo completando según las instrucciones que se van dando por medio del grupo de WhatsApp. Ahora, por favor, si nada más voy a llamar la asistencia por última vez, aquellos que no me contestaron la primera vez y luego vamos a tomar la última captura de pantalla y terminaríamos. Voy a llamar nombres. Douglas Edgardo Shul Martínez. ¿Está por acá? Douglas Edgardo. No está. Ok, Erika Beatriz de León Galvez. Erika Beatriz de León Galvez. No aparece. Jazmín Yamilet Martínez Cruz. Jazmín Yamilet Martínez Cruz. Creo que no está. Jorge Alfredo Bucaro Mejía. Jorge. No está. Bueno, Katherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Reina Noemí, levanta la mano por acá. Sí, solo tengo una pregunta. He visto que en la plataforma hay un apartado donde me aparece justo esto que está, que estamos llenando. Eso tendríamos que nosotros llenarlo también. Así es. Así es. Pero solo me aparece como en PDF y cómo sería para. Hay que llenarlo. Ahí sí. Tienen que completar los ejercicios. Y los demás, por ejemplo, si son videos, hay que ver el video completo para que les salga el cheque y todo. Ahora, lo que está en el manual, que está aquí, creo que se refiere a esto, ¿verdad? Ajá. No, eso solamente es el manual de apoyo, que es el mismo material que yo les proyecto. Aquí no hay que completar nada, pero también los ejercicios que están acá resulta que son los mismos que aparecen en, en las secciones. Así que aquí es donde hay que irlos completando. Ok. Seguimos acá. Katherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Creo que no está. Solo hay una Katherine. Ok. Le ponemos ahí asistencia. Ahora todos, por favor, si me hacen el favor de encender su camarita para tomar la última captura de pantalla de esta noche, se los agradeceré mucho. Pongan todos, por favor, su cámara. Vamos. Tomamos la última en 3, 2, 1. Y creo que ya salió acá. Ahí está. Ok. Muchas gracias a todos. Ok. Los veo el día de mañana. See you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow, everybody. Good night. Good night. Good night.